Márquez incumplió las citas de la JEP el 14 de marzo y el 2 de mayo. Los magistrados le programaron una tercera oportunidad para comparecer el próximo lunes. Como cada vez son más escasas las probabilidades de que asista, los magistrados están evaluando si aceptan como versión libre un documento enviado desde el lugar donde está escondido. Estamos estudiando el punto como sala a la luz de los distintos documentos que nos ha entregado la abogada defensora y el propio compareciente. Frente a alias El Paisa, quien hace parte del grupo de Iván Márquez, la JEP ratificó su situación actual. Reafirmó la orden de captura luego de encontrar que el señor Velázquez Saldarriaga está incumpliendo con sus obligaciones ante el sistema y de esa manera se hace legalmente imposible mantener los beneficios. Si no aparece el próximo lunes, Iván Márquez podría enfrentar las consecuencias del incumplimiento, igual que alias El Paisa.